Hola hola, hoy les traigo la ubicación de todos los cofres secretos que encontraremos en el nuevo mapa de octubre de Royal High y así podamos conseguir todos los accesorios gratis del evento, más muchas golosinas que nos ayudarán a comprar las cosas de la tienda de dulces o también para intercambiarlas por diamantitos Gracias por ver el video 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 Y 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